Oscar, ¿cómo está? Buenas noches. Continuamos en el campo ferial Chuquiago Marca y en este lugar, como usted observa en estos momentos, son cientos de las personas que continúan recorriendo los diferentes pabellones para conocer más acerca de la realización de la Feria Internacional del Libro de la Paz en su edición número 25. Letras, Puentes de Encuentro, que se extenderá justamente hasta el 26 de septiembre. Estamos con Willy Claure, le vamos a agradecer una entrevista, por favor, a él. Ha sido muy importante su participación en la inauguración. Un homenaje, Óscar Alfaro. Muy buenas noches, sí. Encantadísimo. Sí, he hecho un poco mi homenaje a Óscar Alfaro, también a Jaime Sáenz. Es lindísimo que podamos hacer eso acá en esta feria tan lindísima, tan grande. ¿Qué es lo que espera de la Feria del Libro? Que, bueno, el año pasado no se pudo realizar por el contexto de la pandemia, pero que ahora nuevamente está el reencuentro con la gente. Me encanta lo que justamente hace un momento comentábamos, que está cada vez más grande. El año pasado no hubo, pero se siente que hay mucha expectativa, mucha gente y la organización buenísima. Yo acabo de cantar un par de canciones en la inauguración y está todo muy lindo, muy bien hecho. Muchísimas gracias y seguramente vamos a estar también encontrándonos en un futuro dentro de lo que es la Feria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos hablado con el maestro Willy Claure, quien también participó del homenaje a Óscar Alfaro y también a Jaime Sáenz, dos exponentes de la literatura boliviana que cumplen 100 años de su nacimiento. Justamente un homenaje que se ha realizado a ellos. Y bueno, como les había mencionado, del 15 al 26 de septiembre, el campo frial a partir de las 14 horas estará abierto para que usted pueda recorrer todos los pabellones. Y también hay actividades virtuales, como también actividades presenciales para que usted pueda ser parte de esta actividad cultural. Una de las más importantes que existe en el país. Con este dato, retorno Óscar con usted hasta Estudios. Gracias. 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 Gracias.